Desde el momento en que fue concebida nuestra bendita Madre María, hasta el momento en que ascendió al cielo, la gracia divina de Dios permaneció dentro de ella. María es una madre amorosa cuyo amor por sus hijos y por Jesús es algo que nunca se agota. Ser testigo del amor de María por su hijo Jesús es comprender el propósito de su creación. Porque ella fue elegida por el Padre para el Hijo, bendita entre todas las mujeres. Dios la creó para este propósito y le confió la vida de nuestro Salvador. El Catequismo de la Iglesia Católica nos recuerda en el artículo 9, párrafo 6, de la profesión de la fe cristiana, que el papel de la Madre María en la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Cuando el arcángel Gabriel se acercó a María y le anunció la voluntad de Dios para ella, ella aceptó valientemente. Fue en ese momento que su naturaleza desinteresada iluminó la progresión de la redención. Dentro de ella, una luz que nunca sería apagada a partir de ese momento. Nuestra bendita Madre María es el ejemplo más hermoso de alguien que se ha hecho elegido y predestinado por Dios para consolar, guiar y abrazar, no solo a Jesús, sino a todos sus hijos. El Evangelio de San Lucas detalla expresivamente la historia de María y su prima Isabel en la visitación. María se levantó y fue a la región montañosa, a una ciudad de Judá, para visitar a su prima Isabel. El grito de alegría de Isabel al verla fue, ¿por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Y Juan el Bautista salta de gozo en el vientre de su madre Isabel, ante la presencia de nuestro Señor Salvador. Cuando llegó el momento de que Jesús naciera en este mundo, José y María buscaron refugio incansablemente. Guiada por la protección de José, María siguió obedientemente el silencio en la noche. Su fe descansaba en su esposo José y, más allá de eso, en la voluntad de un Padre Todopoderoso. Varias semanas después del nacimiento de Jesús, María y José presentaron a su hijo al sacerdote en el templo. Este noble acto muestra espléndidamente que María consagró a Jesús, a su divino Padre, reconociendo así el plan de Dios para su hijo. A lo largo de la infancia de Jesús, María hizo todo lo que estuvo a su alcance para seguir siendo una sierva amorosa del Señor, al elevar a Jesús a lo mejor de su capacidad terrenal. Al observar la lealtad comprometida y amorosa de María, se nos anima a hacer todo lo posible para ayudar a criar a nuestros hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. El valor de María continuó con fuerza cuando ella y José huyeron a Egipto para proteger a Jesús después que la orden de Herodes vino de ejecutar a todos los niños varones menores de dos años. Dejar atrás a su hogar y a su familia puede ser algo muy feo y un gran desafío. Imagínense a una joven madre virgen que huye de su casa aterrorizada por el posible asesinato de su bebé. María atraviesa estas pruebas con valentía y gracia, recordándonos que no importa por lo que estemos pasando, ella está ahí para nosotros con una comprensión genuina de nuestros problemas. María, como maestra y guía espiritual, se aseguró de llevar a su hijo Jesús a la sinagoga de Nazaret. Ella hacía esto semanalmente en observencia del sábado y también lo llevaba al templo en Jerusalén una vez al año para la Pascua. Para María asegurarse de que Jesús asistiera a la casa de su padre era una prioridad. Como madres, buscamos seguir el ejemplo de benevolencia y dedicación de María para criar a nuestros hijos en la fe. Cuando luchamos a hacerlo, debemos acudir a nuestra madre en busca del aliento y orientación. También debemos recordar que en momentos que nosotros no podemos estar físicamente con nuestros hijos, ella actualmente, como intercesora y protectora, dondequiera que estén, va a estar con ellos. Como madre en la tierra, se aseguró de ser una guía para Jesús a través del ejemplo. El Evangelio nos dice que Jesús fue obediente a María, lo que nos implica que María fue firme, pero justa con su hijo. Como madres cristianas, se nos anima a criar a nuestros hijos en esa manera para que respeten la ley de Dios y mostrarles la importancia de la conducta cristiana. El Papa Francisco compartió las siguientes palabras sobre María como una madre de nuestra iglesia y nos dice, María es nuestra madre, es la madre de nuestro pueblo, es la madre de todos nosotros, es la madre de la iglesia, pero también es una figura de la iglesia y ella es la madre de nuestro corazón, de nuestra alma. Algunos santos padres también dicen que lo que se dice de María se puede decir de una manera de la iglesia. A su manera es que ella es parte femenina y nuestra alma tiene la capacidad de recibir la gracia de Dios. Y en cierto sentido, los padres dicen también que la ven como una iglesia femenina. No podemos pensar en la iglesia sin este principio mariano que se está extendiendo. La intercesión milagrosa de nuestra bella Madre María ilumina nuestra comprensión del poder que Dios le dio a ella. A través de este don, ella puede escuchar nuestras súplicas, orar por nosotros y llevar nuestras peticiones a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Su gracia toca a los pecadores y a los santos por igual. Ella es nuestra causa de alegría, nuestra madre de misericordia y la reina de la paz. Una madrugada de invierno, el 9 de diciembre de 1531, en el monte de Tepeyac, nuestra bendita madre se presencia graciosamente ante un indio llamado Juan Diego. Para asegurarse de que su hijo no se alarmara, apareció como una mujer también india, rodeada de rayos de luz. Sabiendo que su Juan Diego estaba angustiado y preocupado por la enfermedad de su tío, le aseguró que todo estaría bien. Esas tiernas y amorosas palabras que siguieron de la boca de nuestra Virgen María, Virgen de Guadalupe, siempre estarán con nosotros. Ella le dice a Juan Diego, ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi protección? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en la cruz, cuando cruzo mis brazos? ¿Necesitas algo más? No dejes que nada más te preocupe o que te moleste. Ella también confirmó su amor incondicional por todos nosotros al afirmar lo siguiente, Allí como madre mostraré mi amorosa misericordia por todos los que soliciten mi protección, y escucharé tus lágrimas y tus súplicas de consuelo y alivio, porque soy tu madre compasiva. No es de extrañar entonces que Dios haga de nuestra madre bendita la reina de paz, la presencia y estar presente ante un pueblo que sufría tanto. Era como si solo el refugio de una madre pudiera abolir las masacres que pasaron antecedentes. Su generosa gracia abrazaría a un pueblo y a sus generaciones futuras. A partir de ese momento ella trajo la luz y la paz de Dios para calmar una tormenta que parecía interminable. San Juan Pablo II creía que el cuidado de nuestra madre María tenía sus raíces en el Espíritu Santo. Él se retractó tan maravillosamente al decir, El cuidado de una madre abraza a su hijo por completo. La maternidad de María tiene su comienzo, su cuidado maternal por Cristo. En Cristo al pie de la cruz aceptó a Juan, y en Juan nos aceptó a todos nosotros, en nuestra totalidad. María nos abraza a todos especialmente en la solicitud del Espíritu Santo. Fue su divino Hijo Jesús quien nos dio ese regalo eterno de su madre mientras agonizaba en la cruz. María estaba al pie de la cruz con un dolor abrumador, sufriendo junto con él. Este tipo de amor perdurable es ejemplar para todas las madres cristianas. El amor incondicional de la madre María nos recuerda que podemos confiar y encontrar refugio en ella. Específicamente el mensaje de nuestra madre de Guadalupe nos recuerda que ella está disponible para nosotros siempre que necesitemos un abrazo amoroso. Como detalla la oración memorare, Esta oración nos inspira a estar confiadamente allí para esas peticiones que podemos dejarle en las manos de nuestra madre, porque sabemos que ella lleva esas peticiones muy misericordiosamente a su hijo. Pedir la intercesión de María es tomar su mano y dejar que nos guíe hasta su hijo Jesús. Pedir su gracia es estar en su luz, que es un reflejo de la luz de Dios. Los animo a que confíen en nuestra madre bendita. Encomienda tu alma a ella y permítele que consuele tu corazón atribulado. Que por su santísima intercesión y sus méritos, nuestras acciones sean ordenadas y dispuestas a su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pedir suinnerla. Preyendo diría en nuestra madre. Extenderlas para usted y Meter – Tray-se en su cama. Gracias.